Hoy en Analizando Temaikén, un amigo de la casa, el faraón en Duro 2 Horas, según you. Arranca como fiestero ahí, escuchá. Duro 2 horas haciéndolo bien rico. Duro 2 horas haciéndolo bien rico, arrancó sin anex. Tiene 7 temas así, te metí un pijazo acá en la frente, ¿me entendés? Duro 2 horas haciéndolo bien rico. ¿Quién te dijo? O sea, ¿hay una apreciación tuya? O la persona con la que estaba te dijo la verdad, faraón. Qué rico, faraón, callate y culia. De las chicas soy su favorito, wow, todas dicen que me aman. De las chicas soy su favorito, todas dicen que me aman. ¿Vos sabés que este guaso debe estar rodeado de la abuela, la madre, digamos? Gente que lo quiere, o no sé, alguna tía que lo haya criado, digamos. Yo no sé si está en la capa que lo es, pero queda medio chato que vos lo digas, ¿me entendés? Como que suena muy autobombo, muy joyista, muy yo, 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 yo. Todas me quieren en su cama. Duro 2 horas haciéndolo bien rico, oh. Todas me quieren en su cama desde un auto descapotable. Y si no me falla el ojo debe ser modelo 77, modelo 78. Así que tampoco que traiga el carteludo porque no es un último modelo, pan, eh. Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama. Espera, espera, espera. Todas dicen que me aman, todas me quieren en su cama. Y tiene un colador colgando de acá del pecho. Que yo no sé cuál será la explicación para tener un colador colgando. Para mí hay un amigo de él que lo está agarrando para la calle. Dicen, che, vos ponete el colador que es la última moda en New York, en el bar más escondido. ¿Cómo te vas a poner un colador, culiao? La tengo en cuatro, quiere que la rompa. Quiere maltrato, en mi bicho se monta. Todos escuchamos lo que dijo, ¿no? La quiero en cuatro, en mi bicho se me monta. Quiere maltrato, paraón. ¿Qué te pasa, faraón? ¿Crees que te abrace? ¿Cómo ves? Si quiere maltrato, la pongo en cuatro, la rompo, chicos. ¿Por qué no hablamos así de tu hermana y tu vieja? A veces te gusta la idea, boludo. Un montón la que está planteando, faraón. Está echando un poco, faraón. La quiere en su nuca para ella sola, ¿cómo sería? Que le, en vez de meter un garrotazo en la nuca, sería un chotazo en la nuca, una cosa así, digamos. No, o sea, desde ahí hasta la nuca sería... Buena, palo de escoba. Se viene conmigo, no le gustan los novatos. Se escucha un golosa. Se viene conmigo porque no le gustan los novatos. Yo no sé si tenés cara de ser un profesional, papi. Pide leche fresca cada rato. Pide leche fresca cada rato. Viste, como que tiene la idea más fija que yo en la cabeza del jugo este, ¿no? Como que pide leche. Acto, acto, pide contacto. Pide que follemos cada rato. ¿Qué tiene colgando un nido de loro acá en el pecho? Tiene un coso azul. No, tiene eso y de ahí pasa el colador. Te juro por Dios que la gente de arte, de vestuario, de ese videoclip dijo, Ey, le damos a hacer una joda al faraón y no se va a dar cuenta. Vamos a hacer una apuesta aquí, entra el perotude más grande. Alguien trajo el colador y se ve que ganó. Y después ganó la del nido de lora. Tiro dos horas haciéndolo bien rico. De las chicas soy su favorito. Igualmente, esto no sé si tiene mucho gel o hace mucho que no se baña. Porque ese coso que tiene acá, creo que lo tiene desde el primer videoclip, no está ni más largo, ni más corto. Digamos, como que se lo mantiene igual, pero más duro. Todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. Tiro dos horas haciendo... Aparte, como que todos me dicen que me aman. Es como que ya está rozando el palo, digamos. Como se dice el espantapájaro, cuña. De las chicas soy su favorito. Todas dicen que me aman. Todas me quieren en su cama. El movimiento de pelvis que tiene el faraón. Creo que ni Elvis Presley lo tenía, ¿no? Digamos, porque como que se alcanza a rozar la anaconda, ¿me entendés? Y hace tucu, tucu, tucu. Como que se bombea la mano y sigue cantando. Dicen que me aman y les creo. Dejaron a sus novios porque se lo hacen feo. Dicen que me aman, yo les creo. Dejaron a su novio porque se lo hacen feo. Me encanta que bien se trate él mismo, ¿no? Digamos, porque se da amor a sí mismo. ¡Qué maestro este faraón, boludo! Si tiene el pito como tiene el pelo, lo debe tener re duro. ¡Oh!